Con carácter itinerante, la muestra se basa en el texto homónimo que escribió Leal Spengler para dejar testimonio del vínculo fraterno que mantuvo con el líder de la Revolución Cubana. La conservación del patrimonio como una política de Estado es también hilo conductor de la exposición. Prioriza la cultura por delante de la economía sin desdeñar la economía. Y es el resultado de un trabajo que venía haciéndose a través de los años de un vínculo fraterno que expresan estas imágenes que hay aquí. Tienen una carga histórica importantísima y una carga simbólica también. De hecho, para hacer esta exposición hemos tenido que regresar a estudiar de nuevo la bio bibliografía de Eusebio Leal para que se solidifique, entre otras cosas, este vínculo. La iniciativa desarrollada por la Casa Eusebio Leal establece un vínculo estrecho con otros puntos de la geografía cubana. De esta forma, Cienfuegos se convirtió en uno de los puntos seleccionados por formar parte de la red de ciudades patrimoniales de la isla. El propósito de la Casa es mantener vivo ese legado útil, sobre todo, no solo para la institución, la oficina, no solo para La Habana, sino que se mantenga con ese espíritu patriótico nacional de construcción de la identidad cubana. La expo se encuentra entonces a disposición del público Cienfueguero para conocer de cerca esta historia a través de las imágenes inéditas. Alien Armas Enríquez, Notisur.